Caperucita roja de Chac, Pejual. Hay una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás hubiera visto. Su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer la había mandado a hacer una caperucita roja y le sentaba tan bien que todas la llamaban caperucita roja.